Para arriba, suelta Y Mariballo, Coabazón, hay montañas Van de flores, que dicen camposas Que te colores, que chelita Y por si te vas, que te vas Y en la vacuna Y no hay direcciones O que más interés Y que te diga El interés empresarial Pero en direcciones No me manda el que jugar Y que te diga El interés empresarial Reloneras y viñeras Por fichadas también vanaderas No tanto que no nuestro recurso De eso ya se convirtió en un acusó Por eso Descantó y ahora También les demandó Esta lucha social a salida Para el vindicato Ya vamos para arriba Ya vamos para arriba A los de abajo para arriba A la de abajo para arriba ¡Fuera! 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 Quiero presentarles a uno de nuestros percusionistas. ¿Él es Jair? y nos va a encantar con el Bongo. ¡Fuera! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video